Hay que irse enviando por mi cielo, todo mundo procede bien. Pero siempre, casi siempre, la culpa de lo que... ...de la resta que me sepa, por eso cuento conmigo y hace lo que le parece que me hace que me está. No, eh, no queda nada. No lo va a salvar ni por su Italia. No, eh, no queda nada. 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 No hay manera de huir, eh. Ahí tengo mi cabeza deportada. Ay, mira que es propio se pone ahí para la cámara. Pero después, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Pero también siendo como yo Si soy triste por algo Y si canta un dolor No será por capricho Nadie me un arcozado Que no alcance a explicar Pero por favor Los tardes de noche Que son cosas de hacer Gracias por ver el video